Soy el Sargento Mayor de Temera Juan Carlos Monasterio Vargas. Me fui de baja por propia solicitud en el año 2013. Posteriormente yo conocía ya al Capitán Caguay Pano entre el año 2004-2006. Y me hablaba sobre Cuantiempo, me hablaba sobre la Operación Paramacay. Yo le dije que no estaba de acuerdo para participar. Me presenté a Teniente Pico. Después de tomar las armas en Paramacay, me pide a mi ayuda que lo vaya a rescatar a La Victoria. Yo procedo hoy para La Victoria y nos quedamos accidentados en el viaje de La Victoria. Él llama un coronel llamado Sosa Frey que le da la instrucción en que debe irse para la encrucijada de Caguay en Maracay. Ahí perdí contacto con él hasta el momento que lo agarra. Posteriormente en el mes de octubre del año 2017 me contacta el Teniente Pico para decirle que todavía sigue en pie en la lucha para salir de este régimen. Y me dice que si podía dar instrucciones en vuelo de dron a un muchacho. Yo le dije que no sabía volar a dron, no soy piloto ni nada por eso, nada por el estilo. Simplemente piloto mecánico de aviones, estructurista. Sin embargo, me dice que si lo puedo apoyar en ese proceso y manejar un carro. Yo le dije que sí y me invita para Colombia. Pasa noviembre, diciembre, enero y me vuelve a contactar diciéndome que qué pasó, que no lo había vuelto a llamar. Que ya la gente estaba preguntando por mí y yo le dije que en febrero me iba para allá. En febrero me dirijo directamente para Colombia, paso con mi cambio de fronterizo nomás sin ningún problema. Y estando allá en San Antonio me recibe el Teniente Pico ahí en Cúcuta. Vamos para el campamento, me muestro a los muchachos, me dice más o menos cómo es la cuestión, la operación, que es un atentado contra el presidente. Y ahí me pone en contacto directo con un metabóquilo. Me regreso para Venezuela y posteriormente en julio, los primeros días de julio, regreso real a Colombia. Pero tengo un problema con la documentación, me quitan que me fronterizo. Y luego paso la novedad y me dice un atabóquilo que no habla con Sócrates, que es el que se encarga de decir que pueden darse. Cuando llegando yo a San Cristóbal me recibió un mensaje de texto del diputado Juan Requesén, diciéndome que él era el encabellado de hacerme el favor para pasar hasta el otro lado, por medio de un dos buques que lo había mandado a ser él. Cuando la instrucción era que cuando llegara a San Antonio, me dirigieron nomás hasta, por el puente, y cuando llegara a las autoridades colombianas, dijera o preguntara por el señor Mauricio Jiménez, que es un jefe de la cuestión de inmigración de Colombia. Paso sin ningún problema hasta Colombia, me está esperando pico ahí, y nos vamos otra vez para el campamento. Ahí se cuadra para pasar los drones, un señor que es pelón, que es el encargado de pasarlo para Venezuela, no sé cómo pasó, la idea era pasarlo hasta Venezuela, Venezuela iba a ir vía aérea hasta el aeropuerto Caracas. Lo pasé por la vía terrestre, y llegamos aquí el 3 de julio, 3 de julio, esperando los drones, y los drones deberían haber llegado, debieron haber llegado en vía 4, pero hubo un problema en el aeropuerto, y lo regresaron, posteriormente se aplazó esta operación para el 4 de agosto. Yo me quedo unos días ahí, viendo cómo es la seguridad, en los procesos, doy novedades a Tabuki, y me regreso para mi casa, estando en mi casa a los días posteriores, y me regreso a Ximancota, vuelvo a pasar por el mismo sitio sin ningún problema, pidiéndolo otra vez con el señor Mauricio Jiménez. Ahí, el 29 de julio, ya estamos de regreso con los drones desarmados, y lo pasamos, mi persona, con nosotros muchachos, y llevarlos hasta Barquecimiento. Ahí lo recibía un señor que se hacía llamar Pastor. Y ahí posteriormente hicieron unas pruebas en una casa, se volvieron a desarmar, y los trajeron para acá, para el día 2, el 1 de agosto. El 1 de agosto, para estar aquí con los días previstos, en donde ellos iban a proceder a armar los drones para hacer los atentados. Y nos quedamos en el hotel, un grupo se quedó en el hotel Cabana Suic, y el otro grupo se quedó en el hotel Estana. No sé, no sé, no sé, no sé. Gracias.